Si era de película, iba saliendo un camión de carga de una estación de gasolina en la carretera Monterrey hacia Saltillo cuando hizo una maniobra imprudente quitándole el derecho de paso a dos unidades de tráiler. Estas unidades de tráiler terminaron colisionando, lo que generó un gran incendio. Afortunadamente no pasó a mayores. Tan solo un instante bastó para que un camionero provocara una potencial tragedia en la carretera Monterrey-Saltillo cuando al salir sin precaución de una gasolinera se impactó contra dos tráileres y generó el incendio que movilizó a las autoridades de inmediato. El siniestro ocurrió al filo de las dos horas en el kilómetro 30 de la mencionada arteria federal cuando el presunto responsable efectuó la maniobra de la que prefirió darse la fuga para evadir la acción de la policía. Presuntamente, el responsable salió de cargar en una gasolinera ubicada a la altura del ejido Higuera pero al hacerlo con rapidez no checó al entorno y se incorporó a la carretera chocando contra un tráiler al que quitó derecho de paso para luego proyectarse después contra otro que le hizo salirse del camino. Como resultado de la colisión, uno de los camiones se consumió entre las llamas y el otro quedó varado al costado del asfalto alertando a los cuerpos de auxilio que mediante personal de bomberos con base en Ramos Arispe acudieron para sofocar el fuego. Mientras eso ocurría, elementos de la Guardia Nacional tomaban conocimiento para deslindar responsabilidades intentando ubicar al presunto que para entonces ya había puesto distancia de por medio. Para Telesaltillo Informa, Rosendo Zavala.